Ya se instala acá el amanecer Un resplandor se clava en tu mente Hoy más que ayer Tu rostro sube a ti y se agrega otra vez Pero aquí no es más malo el que te hace más malo La gente cambia por la situación Casi olvida del palo y la gente Vos humillaste por algo más Vos humillaste preguntando por qué Nadie te aguanta Cambio de capiseta y de apodo Lucha mucho, se gana el respeto en el barrio nuevo Y preferís la cabeza con los amores Pelear por tu coraje En la casa de Dios No hay mentiras para la leche Cuérdales que falten a la verdad Puedes elegir a tu alma Pero no me aguanta No hay mentira 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 No hay mentira